Vamos a Tucson.com por tus vacaciones. Vamos a Tucson.com Estamos en Tucson y estamos en un lugar que sé que les va a gustar. Es el Teatro Rialto, un teatro de mucha historia, de mucha tradición. Cuenta la historia que esto se abrió allá por el año de 1919. En 1919 abrió por primera vez sus puertas y allá en los años 80 se cerró nuevamente. En el 2002 esto le dio vida otra vez. Hoy día Tucson, el centro de Tucson, es un ambiente increíble, es una nueva vida. El gobierno de esta ciudad hizo todo lo posible para que el centro recobrara su vida y hoy le puedo decir que la recobró. Mire, este teatro ha atendido conciertos de orquestas internacionales, los raperos, los más importantes del mundo. Aquí han estado ópera, aquí la vemos también, mambo, bueno, todo el tipo de música aquí la vemos. También podemos ver aquí eventos deportivos porque hay una gran pantalla y lo pueden hacer comediantes. Bueno, ¿qué le puedo decir? Esto es un lugar que realmente vale la pena aquí en Tucson, en el centro de Tucson. Y una vez que usted entra o una vez que usted sale, se la va a pasar muy a gusto porque hay cantidad de restaurantes, cantidad de antos, cantidad de lugares donde la va a pasar muy bien. ¿Qué le parece si vamos a conocer Rialto, este teatro que tiene mucha, pero mucha historia? Como le comentábamos, este edificio es un espacio para obras de teatro y una sala de conciertos localizada en el centro de la ciudad de Tucson, Arizona. Se encuentra localizado frente al Hotel Congress, la única construcción similar en antigüedad. Ambos fueron construidos en el año de 1919. Además, fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos en el año 2003 y hoy en día es un lugar muy frecuentado por los ciudadanos de Tucson y turistas debido a la gran variedad y calidad de sus eventos artísticos. Lo invitamos a que lo visite y disfrute de los espectáculos que aquí se ofrecen, dentro de los cuales hay algunos en estas fechas próximas. El 21 de octubre estará el grupo de pop mexicano Vela Nova. El costo del boleto es entre 35 y 40 dólares. El 22 de octubre, los famosísimos chilenos de la ley, con boletos que van de los 38 a los 43 dólares. Y el 29 de octubre, el grupo de Arizona de rock alternativo Jimmy Eat World, con boletos entre los 22 y los 32 dólares. Así que ya lo sabe, es el Teatro Rialto, en el remodelado centro de la ciudad, enfrentito del Hotel Congress. Para mayores informes, puede hablar a las oficinas de Vamos a Tucson, en Hermosillo, al 213-7282 o al 01800-822-4820. Y recuerde, vamosatucson.com Vamosatucson.com Por tus vacaciones Vamosatucson.com